Yo sí, para lo que me ha dado a mí, pero no me importa, a mí me gusta ese negro, que me quite la cartera y que me quite todo. Hola. Vamos a ver que tú no coges cabezas. Pero mi amor, yo vine a verte. Dame todo bien a ver. Vine a hablar contigo, fue. Pero ¿cómo así? Sí, y ese niño, ¿no te gusta? Dámelo también, ven. ¿Qué tú me quieres decir? Yo quiero tu número de teléfono para que hablemos. Dame todo, huye. Está bien, está bien. Pero mi celular, por favor, señor. Mi celular, por favor. Ay, Dios mío, yo tengo muchísimas cosas importantes ahí. Mi celular, por favor. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Déjame pedirle un minuto a esa persona. Pero, ¿qué componente? Vamos a ver qué cosimos aquí. Mira, pero tiene un celularcito. Joven, yo necesito, por favor, que usted me dé un minuto. Alguien me quitó mis pertenencias. Yo necesito llamar a mi celular. Venga, dale, dale, llame. Mira, mira, está llamando. Creo que lo cojo. Pero foco que mismo cerca. Sí, ahí el equina. Ay, Dios, no lo coge. Déjame reintentar nuevamente. Dale, dale, dale. No se preocupe. Sí. Ay, mire, por favor. Yo necesito que usted me devuelva mi celular. Es que yo tengo demasiadas cosas importantes allí. Usted se puede quedar con todo lo que tiene en la cartera, pero, por favor, devuelva mi celular. Sí, en el mismo lugar donde yo estaba, yo lo puedo esperar. Yo le aseguro que yo no le voy a llamar a nadie. Sí, sí. ¿Cómo así? No, 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 no. ¿Cómo que te lo devuelva? No. ¿Tú que se lo devuelva? No, no. Está bien. Está bien, está bien. Espérame en el mismo sitio, que yo quiero hablar con el componente mío. Antes de ver, a ver qué me dice él. ¿Tato? ¿Componente qué hacemos? Ay, señor, muchas gracias. ¿Resolvido? Se lo voy a agradecer. Sí, claro que sí. Ok, ok, tranquilo. Componente, este building y nada más le voy a dar a usted 1500 pesos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? Claro, componente. No, no, pero ve acá, pero... Siempre usted me quiere hacer ese truco. ¿Componente, eso es lo que hay para usted? No, pero 1500 y el teléfono. Quédate con los 1500 y yo le voy a devolver el teléfono. Vos tiene que darme los 10.000 pesos. Está bien, le damos. Por allá no está ahí. Pero ven que yo estoy sola aquí. ¿Segura que no está la policía ahí? No, yo estoy sola. Ven, por favor, es que yo necesito buscar una información de mi celular. ¿Estás sola ahí? Oye, te guarda el teléfono porque te cambia la cadena. Sí, sí, está bien. Arrancasela, arráncasela y vámonos. No, tranquilo, espérate, que ya me lo va a dar. Oye, muévelo. Dime, o te la quitas o te la quito. No, ya, espera. Bueno, te la quito yo. No, tranquila, espérate. No, 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 ya. Mira, pero tú no puedes dar tu número. ¿Qué número? Si tú me quieres ver, estoy en la esquina de la calle 4. Guau, como a la primera vista. Aunque yo sé que yo le gusté, yo voy a pasar por esa calle ahorita. ¿Qué número? Tú me escuchaste a mí, la 9. Y el que le mandara mi número. Sí. Ya. Ella te estaba mirando raro, sí, pero no confía en eso. ¿Qué? Que te empuñan. ¿Tú crees? Oye. No, tú sabes, es mío. Yo le guste todo lo que ella tenga. Le dame sentimiento como es. Ya se te va a frenar por aquí. Tú sabes, ya se ve chula. No me gustó. Le dame un sentimiento con nadie. ¿Tú sabes a quién ella se me parece? A la tipa de aquella, a la tipa de la vuelta de la otra vez. Igualita. La única que esté más bonita y está más grande. Sí, sí, manito. Ella tiene una chapa grande. Está chula. Pero si me da el brego, yo le brego. Yo le meto mano. ¿Sabes cómo yo pongo a las mujeres? Yo sé cómo que tú la pones. Yo estoy claro. Tú no lo pones malo malo. Oye, la voy a poner que va a tener que darme lo que sea. Siempre va a tener que darme algo. ¿Vamos a la calle 4? Vamos. Sí, a ver si pasa por ahí. Porque ya son así. Los malitos malitos de ella siempre son los que les gustan. ¿Qué es lo que es para la mercenosa? ¿Venga ahí, mío? Está como fría la zona, loco. Tenemos que hacer otra vuelta. Porque nos descuadramos esta mañana con la joven. ¿Vámonos para la calle 7, qué es lo que? Pero dame un ratito. Vamos a ver si la chanty frena. Que el surro ya va a esperar. ¿Y tú tenés eso, pana, todavía? Llévate de mí. Espera, tú, loco, que eso va a ser mío. Llévate de mí. ¿Qué cura, juez de pana? Ay, yo espero verlo a él. La calle 4. Ay, pero por aquí es. Sí, tiene que ser por aquí porque mira ahí el 04. Ajá, será en aquella esquina. Ay, esto por aquí está como medio solitario. Aunque no me importa, yo lo que lo quiero ver, que me quite todo de nuevo, no importa. Eso sí, para lo que me ha dado a mí, pero no me importa, a mí me gusta ese negro. Que me quite la cartera y que me quite todo. Así que me gusta. ¿Ahora? Porque tú no coges cabeza. Pero, mi amor, yo vine a verte. ¿Tú te enamoras de verdad? ¿Le gustó la vuelta, no la cartera? Mi amor, pero yo vine a hablar contigo, fue. ¿Pero cómo así? Sí, y ese niño no te gusta. Dámelo también, ven. ¿Qué tú me quieres decir? Yo quiero tu número de teléfono para que hablemos. Ay, después de todo lo que te he hecho, tú sigue casi así, ¿qué hace? Con la molita malita. Es que sí que a mí me gusta. ¿Malita malita? Sí. Entonces, tráeme un par de carteras, un par de pesos, para hacerte corregate el número. Mi amor, pero yo te traigo la cartera sin que tú me la quite. Pues pana, vámonos, tú estás hablando mucho. O sea, a ti, pero que quieres tirarte para adelante, loco. Vámonos, vámonos, ven, vámonos. Mira, mi niño, que a mí me gusta que me la den. Me gusta quitarla, eh. Te sentí muy malo. Así como te gusta. Y te va tan rápido. Lleva a tu amiguito que te voy por aquí. ¿Qué es lo que te dices, no? Tienes sentimientos. Tienes un par de pesos para que me la ponga. Vas rápido. Oye, pana, vámonos, que es lo que vamos. Te voy a dejar. Vámonos. Vámonos. Suelte ese amor, suelte ese amor. Vámonos, ven, sube. En esa cartera hay 600, mi amor. Sube por aquí. Pero de verdad, dale. Vámonos, ven, vámonos, ven. Vámonos, ven. Tú quieres más, vámonos. Ué, te voy a dejar, vámonos, ven. Subete, güey. Oye, espérame, yo tengo una hora. Subete, mi loco, y vámonos de aquí. ¿Qué es lo que? Está bien, mi amor, yo te voy a esperar. Bueno, déjame guardar mi teléfono. Cuando viene a ver, viene alguien que yo no conozco ahora y me lo lleva. Ay, ese era un negro que yo quería, como ese. Ay, hasta que por fin viene. Hola, ¿qué es peluche? Hola, mi amor, yo pensé que tú no ibas a venir. ¿Qué te vas a prender? ¿Y no te gustaría ir a mi casa? Yo tengo de todo allá. ¿Cómo a darle? ¿Seguro? Dale. ¿Y tú, amiguito, dónde lo dejaste? Suelta allá en la casa, en el bloque. Ah, bueno, pues vamos entonces. Mami, ven, me da esta puerta. Sí, mi amor. Vamos a visitarnos. ¿A qué? Sí, pero, ay, a mí se me quedó la llave en la cartera. No, mami, yo me sin duda decirte que yo la tengo yo. Ay, gracias a Dios, porque mi hermana está en la universidad. ¿Sí está? Sí. Mira. Parquete por ahí. Mira el panellito también. Gracias, tan lindo. ¿Tú ves con ese mismo? Yo me te tiré. Con ese mismo que no me va a pasar. Mira, mi amor, está en mi casa. Qué chula. Yo sabía que yo te vi y sabía que te la peluche, que tú conozcas tú, que no lo tuve. No, mi amor, esto fue una herencia que mi mamá me dejó para mí y mi hermana. ¿Cómo que haces tú? ¿Ya tú estás? Sí, claro, mi amor, entra. Bueno, mi amor, todo lo que tú quieras que yo tengo, Víctor. ¿Segura? Sí. ¿Y qué tú quieres, mi amor? ¿Quieres agua, jugo, whisky, comida? ¿Qué tú quieres? No me hable de eso. Tú me prometiste algo de boca para que va a tu casa. Sí, mi amor, pero relájate. Todo al paso. Oye, no me hable de eso. Háblame de asesores, cabezas, relojes. Pero tranquilízate, mi amor, ¿qué? Para comer amor, mami. Sí, tú sabes. Eso fue lo que yo te dije. ¿Qué me hable de sentimiento? ¿Qué me hable? ¿Para qué? Si tú quieres, darte un tour por la casa. Así mismo que lo quiero para mí solito. ¿Quién estábada? No, mi amor, no le ponga la mano a eso. ¿Qué tú necesitas? Yo te puedo dar hasta 500 dólares, pero no te puedo llevar nada así de la casa. Porque yo te dije que vivo con mi hermana porque esto es una herencia y todo lo que hay aquí es de ambas. Es verdad, mi reina. Tienes razón. ¿Está todo un casete ahí? Sí, mi amor, tú sabes que yo te voy a dar todo lo que tú me pidas. Con esos 500 dólares, tú te vas a comprar una ropita y te vas a poner peluche para que denme una vuelta mañana. Bueno, está bien, déjame darte un poquito de agua. No, 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 no. No, no. Mira, mi amor, aquí está, bien fría. ¿Te gusta así? Oh, pero ¿y dónde estará? Ay, Dios, cuidado, sí. No, espérate. Dios mío, tanto que se lo dije, que no le podía poner la mano a eso de la casa. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué yo le voy a decir a mi hermana? Es el acto de su universidad. Dios mío, eso me pasa por estar metiendo personas desconocidas y más de esa clase de personas. ¿Cómo a mí se me ocurrió meterme con una persona que yo sé que hizo cosas indebidas conmigo? Y todavía mira lo que me hace. Y yo vuelvo y regreso donde él. Entonces él vuelve y me hace lo mismo. Y vengo y lo traigo para la casa. Y mira ahora, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Seguramente él se va a cambiar hasta de lugar de donde él estaba. Dios mío, eso me pasa por estar confiando en personas de esa calaña, sabiendo yo que no era una buena persona, una buena influencia. Y mira ahora, porque si se lleva mi lato, no importa, pero la de mi hermana, aquí yo lo voy a decir a mi hermana. Una lato tan cara es la del bulto, que cuesta casi 2.000 dólares. Ay, Dios mío. Componente. No, no, tranquilo. Mire, lo que conseguí con la colacha, con la tipa, eso es suyo. Yo le dije a usted que me da el sentimiento, mi hermano. ¿Y tú qué conseguiste? Una grasa, manito, que vale como 2.000 dólares. Yo te dije a ti, yo no le doy el sentimiento. A aquella es quien le mandó a confiar en gente. Y más en tigre en la calle. Súbete, vámonos, vámonos. Y más en tigre en la calle. Gracias.